hola hola corazones qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de youtube como ya sabéis yo soy esther pérez de rexedons pues aquí estoy en un rincón citó como ya sabéis de mi taller de costura donde siempre siempre todos los sueños y deseos se hacen realidad y es que la verdad es que bueno estoy súper súper en lo sé nada porque hace unos días se puso en contacto conmigo una vecina y resulta ser que me dijo este mira que quiero hacer un regalito muy muy especial pues seguramente a uno de sus familiares para estas navidades y que bueno deciros que no sólo es una muñequita sino que van a ser dos muñequitas y la verdad es que me ha planteado todo todo un reto porque yo nunca he hecho una muñequita así es la primera vez que voy a hacer este modelo de muñecas y bueno pues para os meto un poquito en contexto que ya sabéis que yo siempre que es un nuevo modelo pues busco información sobre el tipo de muñequita las particularidades y detalles que llevan que hacen que esas muñequitas pues gusten y que más o menos tengan todo en común para que en cuanto la persona lo vea pues ya enseguida no lo relaciona con este tipo de muñecas entonces pues bueno ya me he puesto manos a la obra con mucha ilusión ya os digo y ya he empezado a comprar lo que son los materiales y bueno dicho esto esta particularidad que una de las particularidades que lleva esta muñequita o es que bueno os voy a dar un detalle muy muy importante para que salgan de dudas y es este de detalle está todo pues si es un rollo de papel y bueno diréis esto pues si esto se ve que en estas muñequitas les hacen así los bracitos que se los vamos a articular y le ponen así los las manitas para recoger lo que es llevan el portar son muñecas portarrollos de papel del váter y bueno la verdad es que me ha hecho mucha gracia y digo ay escucha digo mira mira qué graciosas digo porque luego aparte de llevar el rollito este en el papel de váter es que mira lleva lo que son las todas las piernecitas dobladitas para que se puedan cruzar así como muy pre subidita veis se cruzarán una vez ya las tengamos rellenas y bueno y como ya sabéis que me gusta mucho hacer esta parte de lo que son las uñitas el pie así bien formadito pues bueno lo he hecho un modelo así que tenga pues es el pie humano que solemos decir y bueno ya tengo todas las piezas aquí preparadas también va a llevar una cabeza así todos en las piezas que la voy a hacer va a ser con 100% algodón y también va a llevar una una carita pintada entonces pues también le he puesto todo todo 100% algodón y bueno también deciros que una de las peculiaridades que tiene es que no o sea es una muñequita que está en el baño que representa que está con su batida sus zapatillas y así pero es muy muy presumida y muy coqueta entonces no deja de llevar sus pendientes o sea llevan sus pendientes de perlitas y un collar de perlas eso me hizo muchísima ilusión y digo escucha digo es que digo todas coincidían en lo mismo entonces iba yo pasando fotos y digo uy digo pues es que digo todas son súper coquetas presumidas y digo me hizo mucha mucha gracia y bueno otro de los detalles pues ya me he ido a comprar cositas detallitos así mirar qué bonito esto pues para la zapatilla veis va a quedar súper chuli y otra de las cosas que también he tenido que comprar es pues estas valletas que son de microfibra porque me ha parecido muy buena idea porque este tejido así es como que se imita mucho a lo que es la toalla y como esta muñeca lleva una toalla en la cabeza puesta en la cabeza digo pues bueno he comprado así cachitos así en este rosa chicle y la verdad es que me gusta un montón o sea siempre no sé si os pasa a vosotros y a vosotras que siempre como que nos imaginamos cómo puede quedarnos al final entonces aunque sí que es verdad que las muñecas hacen un poquito ellas mismas no pero siempre tenemos que tener una idea dijéramos que es nuestra linterna no o sea nos tenemos que enfocar en esa dirección y ya imaginar la muñequita en nuestra imaginación para irle dando forma y bueno también pues le vamos a poner yo he elegido así como blonditas cositas así y faltan a las cintillas detallitos y demás el pelo yo pues eso a mi vecina le daba a elegir las tipos de tela y demás y ella ha elegido en rosa y está así entonces digo que le ha gustado mucho y también las tonalidades del pelo siempre pues dijéramos que qué bueno que hay que dar a elegir pues al gusto también un poco no de la persona que te hace el encargo pues nada si estáis tan emocionados son emocionadas como yo con este proyecto pues os invito a que sigáis viendo el vídeo porque vamos a dar vida a estas dos muñequitas portarollos de papel pues sin más dilación dentro vídeo bien pues como ya tengo más vídeos en el canal de cómo hacer las piezas y bueno marcarlas coserlas y demás pues bueno si queréis adelantamos un poquito yo estas piezas como ya veis ya las he marcado las he cosido les he dado la vuelta y bien y las he planchado y ahora me dispongo pues a rellenar vamos a empezar primero si queréis por las cabecitas estás así y luego ya ya iremos por las demás piezas las voy a dejar aquí un momentito y bueno para ello como siempre necesitaremos una guata siliconada que sea de muy buena calidad son esas que veis que vuelve le haces así vuelve otra vez al sitio entonces pues como siempre vamos a ir poniendo de cachitos os voy a poner la cámara un poquito más cerca para que me veáis bien así yo creo que se me estará viendo y bueno y diréis uy esther tenéis otro fondo no de aquí pues sí el otro día es que han abierto aquí una tienda muy grande un bazar muy grande y entonces el día que fui al mercado me dijeron mañana inauguramos y entonces bueno pues que es aquí en ripollet y me hice mucha ilusión entonces fui y bueno como había un sorteo y unas cosas pues nada por la compra de 15 euritos te daban como la opción de bueno de meter la mano en una cestilla y a ver si te tocaban cositas no habían desaspiradores freidoras bueno de todo eso y entonces la verdad es que bueno pues digo pues cogí como tenía cositas que comprar así para casa pues una de ellas fue esto esto en realidad es una disculpad que he tenido se me ha cortado porque he tenido que cambiar la batería de la cámara pues como se estaba diciendo es una alfombra de baño lo que pasa que tiene una peculiaridad que es esta vez tiene como antideslizante es de goma entonces puesto así en la mesa pues queda súper bien y he pensado digo pues mira digo para dar otro tono no así alegría de lo he cogido así con estas florecitas y estas ramitas y tal digo bueno pues nada una anécdota más no de las mías os voy a enfocar mirar vamos a ir rellenando la cabecita hasta aún todavía le queda bastante relleno pero cuando la ya la veis así bastante fuerte silla lo que vamos a hacer es coger un hilo de torzal que sea bien fuerte y duro aquí le voy a poner blanco porque como luego va a llevar la tapeta no se va a ver no hace falta que sea del tono de lo que es la tela eso sí le vamos a poner un nudo doble bien fuerte entonces vamos a coserlo aquí a un centímetro y medio por ahí vamos veis apuntalarlo ahí bien y luego vamos a ir haciendo como unas puntadas bien grandes de arriba abajo vale así para subir sujetando todo de momento en flojo luego ya las apretaremos todas yo la suelo hacer así como por abajo vale para sujetar las dos lados de nuestras costuras así así le vamos a hacer con una costura que yo siempre digo como de frankenstein mirar la cosa es esto vale de momento se deja así y luego el truco está en dejar el orificio lo bastante fuerte para seguir metiéndole el relleno por ahí entonces yo siempre me ayudo me sigo metiendo bien de relleno tengo varias piezas de herramientas para rellenar pero esta me va súper bien porque es un palito de estos de que utilizan para comer con la sabes de que van como dos palillos chinos o japoneses que son así de esos que como comen ellos no con palillos pues van súper fuertes y va muy bien en cada lateral le he puesto como una estrellita no sé si se aprecia y va muy bien tanto para estirar las costuras como veis para apretar son unos palitos de bambú esto me lo dijo una artesana una amiga mía y la verdad es que tiene tiene mucha mucha razón porque a veces pues eso no tenemos tanta fuerza y utilizar materiales así buenos pues nos ayuda y bueno es que antes pues también tengo el palito de brocheta que va súper bien este que es el de medir lo que pasa que bueno lo he forrado con cinta de carrocero para que tuviera más fuerza porque a veces si te te pones muy no que dices uy apretando mucho alguna vez me lo lo he roto no he llegado a romper de la fuerza no me suena la fuerza y bueno la cuestión es que veis nuestras costuritas de aquí y de aquí vayan quedando lo más pulidas posible vale dejarme un momentico que lo voy a ir rellenando y ahora cuando ya lo tenga avanzado ahora sigo explicando bien pues el truco está en veis en las costuras lo más pulidas posible y luego cuando apretemos así que que menos de un centímetro segunda de todas maneras ahora es cuando cogemos bien lo hemos rellenado por el medio también y ahora vamos a sujetar bien veis esto de aquí lo que son nuestras costuras vamos a sujetarla como es un hilo fuerte por eso esto tiene que ser un hilo muy muy fuerte así vamos a las costuras así y ya con esto lo que conseguimos veis es que siempre me pasa que hacerlo y grabar es un poco difícil ahora vamos a asegurarlo aquí con una costura doble costura así vamos a asegurar el hilo que no se nos os vaya a escapar vale así se queda aquí así ahí me ha quedado un poquitín de de por rellenar de aquí en el lateral ahora pero como va a ir la pieza así encima pero veis de todas maneras lo vamos a trabajar así hasta darle la forma porque como tiene relleno y también se puede con la misma aguja vamos a ir haciendo así la forma bonita hasta rellenar ese huequito así que vayan con cuidado vamos a ir rellenando bien una vez ya lo tengamos así cerrada nuestra costura vamos a coger y vamos a hacer como un retalito así pero todavía no se lo vamos a poner porque vamos a rellenar el cuerpo cuando ya tengamos puesta la cabeza al cuerpo entonces es cuando vamos a poner nuestra tapeta pero veis de momento queda pulido y queda un lamar de bien voy a hacer exactamente lo mismo pues con la otra vamos a ir rellenando de poco en poco y acortándonos también de rellenar bien las partes estas de los laterales para que nos queden las menores arrugas posibles un mar a veces es mejor hacerlo de un poquito en poquito así vamos a habituando con los propios dedos la formita sobre todo así en la parte de los cachetes de momento ahora la pongo tal cual y luego ya con el palito este de bambú pues la voy posicionando espero que se me esté viendo bien yo creo que la parte más difícil de hacer una muñequita es hacer un buen rellenado por eso nos tenemos que estar tranquilas o sea disfrutar del proceso de ir haciendo esta creación y poco a poco ya va saliendo pero a veces es que las prisas son malas consejeras entonces hay que cada cosa requiere de su tiempo y aquí no os voy a poner todo el proceso porque es muy largo pero bueno para que tengáis una idea más o menos de toda la cantidad de horas que se tienen que dedicar para hacer un buen resultado nuestras muñequitas de trapo vale cuando más o menos lo tengo ya así ahora sí que es cuando le pongo así le voy dando a forma a misa las arrugas ya es cuando aprieto hago así y ya con como nos deja como un hueco ahí sigo poniendo porque aunque parezca mentira lleva un montón de relleno y tenemos que hacer fuerza así porque también así la rellenamos poquito con el paso del tiempo se va chafando entonces quedaría con huecos hay que rellenarla bien 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 por siempre al menos como un centímetro y medio suele bajar cuando se aposenta la guata siliconada por eso tiene que ser una guata que sea molde que te permita y esto para la ideal para hacer estas cosas es la la siliconada veis lo más pulido posible de todas maneras ahora cuando le hagamos lo de la costura también vamos a juntar un poquito la guata y se queda más apelmazadita pues nada como esto es lo mismo que he hecho antes dejarme un poquito acabar y ahora se enseño el resultado hasta ahora bien pues la nueva cabecita ya estaría así bien rellenita vale que veis que apretamos y no se baja mucho y ya le he hecho la tapeta una nueva tapeta vale pues para cuando ya la pongamos al cuerpo pues que quede aquí pegadita ahora os voy a seguir rellenando las piezas del cuerpo pues ahora vamos a seguir rellenando el cuerpo el cuerpo lo he dejado abierto por aquí abajo un poquito y abierto por arriba porque como también lo vamos a alambra pues para que se quede rectita y bien sujeta a la cabeza pues deciros que ahora bueno ahora decidiré a ver si le pongo un alambre galvanizado o un palito de brocheta vamos a mirar a ver pero he dejado estas dos posibilidades pues para luego no tener que estar deshaciendo y demás vale entonces pues bueno vamos a ir rellenando un poquito yo para ello siempre me ayudo de estas pincitas y voy a ir metiendo toda la mi guata siliconada así luego ya primero es meterla a ver si puedo con los dedos es que deja un cachito se mira así también es una manera de rellenar un poco más de prisa y luego ya le cuando ya lo tenga bastante rellenito le voy a dar forma con mi palito rellenador sobre todo la forma de los hombros que nos vaya quedando bien bien pulidito como ya os digo estos son los pequeños detalles que marcaron la diferencia en las muñequitas pero bueno de momento es cuestión de meter todo así el rellenito es que deja un agujero muy chiquito pero mira así si nos ayudamos de todas las manos aquí se utilizan todos los dedos así vamos a ir posicionando la guata en nuestros hombros lo veis así con el palito vamos a posicionarlo bien bueno espero que estéis también todo el mundo en sí mismo en sus proyectos tanto de ahora como de halloween de navidades y así y qué bueno que estos momentos que pasamos de creación pues nos siempre como digo yo nos sanan tanto nuestra mente como nuestro corazón a mí por lo menos me va súper bien así pues no pensamos en otras cositas y bueno y hacer cosas que nos alegren siempre nos viene bien la verdad pues nada una vez ya vamos a ir rellenando veis así me ayudo poco a poco he de mirar a ver si mi editor que mi marido le sabe dar a la cámara rápido si si consigue cómo editar así en rápido esto creo que lo pondré en rápido para que no estemos tanto rato porque si no estos vídeos se van a hacer súper largos pues nada de todas maneras yo lo voy a ir grabando y que él mire a ver de hacerlo la verdad es que yo no sé ni cómo se aclara porque con tantos botoncicos y tantas cosas que ahí tiene para opciones y bueno esto es un mundo súper impresionante que hasta para eso tienes que asesorarte estudiarlo y bueno para hacer las cosas medianamente bien bueno desde aquí le mando un besito muy grande y le agradezco muchísimo todo a toda su ayuda porque sin él todo esto no sería posible la verdad es bonito tener alguien así que que haga equipo contigo en tus locuras como digo yo no en tus proyectos y que bueno que te te ayude a ser tú misma veis pues nada déjame un momentito que voy a rellenarlo y ahora volvemos hasta ahora pues mira una vez que ya le metió bastante rellenito ahora he decidido a ver si le metía un palito de estos de brocheta que ahora ha encontrado estos que van muy bien que no tienen veis no tienen una puntita va muy bien entonces pues mira ese es un paso que nos podemos ahorrar o alambre galvanizado y he pensado que va a quedar mejor con el palito porque al ser una pieza así larguita y a ser la cabecita de estas así rellena de cara pintada pues no he decidido que le voy a poner el palito pues nada simplemente lo voy a posicionar porque luego aquí tendremos que cerrarlo esto voy a posicionar el palito voy a calcular más o menos a cómo va a quedar y aquí pues lo voy a recortar un poquito a ver sí porque esto quedará por aquí pues a una medida así más o menos por aquí lo vamos a recortar y bueno esto es sencillo es cortar el palito yo creo que como el otro va a ser igual vamos a hacer los dos a la vez lo marcamos como habéis visto y esto es muy sencillo es coger cojo las alicates y lo partimos así vale se parte así y luego lo que hago yo es que el palito este voy a coger una lima de estas normales que tengo especialmente de estas limas de normal de uñas pero especialmente para esto y lo voy a limar un poquito bien pues aparto lo que es el tema tela no aparto y aquí sería para esperar que voy a coger un kleenex y simplemente veis estas son unas limas que van con su pomo entonces me ayudó va y yo la tengo especialmente pues para hacer estas cositas para darle forma aquí a lo que es la madera y que no quede con las estrellas veis de esta manera tan sencilla ya tendríamos nuestro palito hecho y la verdad es que bueno da igual y aunque tengáis de esos palitos que son como estos que tienen la puntita pues pero bueno he encontrado estos que siempre así o yo voy bicheando y cuando veo algo digo pues esto me va a borrar una faena y bueno aquí vamos a hacer lo mismo con el otro esto sencillo simplemente es pulirlo un poquito para que no quede astilloso ya está veis a ver o lo veis así yo creo que de atrás pues esto ya estaría